¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Hola, bebichita! ¡Hola! Chala. ¿Dónde estamos? ¿De qué año? 2022. Con la nena que yo dije que quería tener en Galvich. Ajá. Sí, bebichita. Cualquier otro video era chafa. De algún niño. ¿Verdad que no? Sí, vamos. La verdad no crees que está metido. Voy a meter a la cabeza. Ahorita lo vas a sentir. ¿Verdad que no? No. Voy a tratar de no mojarla. Entonces lleva tú la cámara y trata que no se te caiga. Aquí no me gusta mucho, papito. Aquí no me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. Chale. Se había apagado la cámara pero igual está grabando. Yo vais a ver. Jajaja ¿Este es video? Sí, es video. Tradle vuelta al video! Vení, parate aquí! ¿Para la vez? Necesitamos estar actives para que agarren la cordillita. Eso, así, así. ¿Le agarra la pensacola? Sí, la pensacola. La pensacola es para acá, ¿ves? Para acá, ¿ves? Aquí, aquí va a agarrar. Ahí va a agarrar la pensacola, el globo de la pensacola. ¿Si la agarra? ¿Ahí te va? Si la agarra, pero no sé si realmente se nota. A ver, lo voy a volver a grabar ahora. ¿Cómo le paro? Al río.